Así es, efectivamente, el martes 16 de julio, los 106 años de nuestra querida ciudad y además la celebración del Día de Nuestra Patrona, Nuestra Señora del Carmen, así que se ha preparado una grilla intensa de actividades para esa jornada. Vamos a comenzar a las 15 horas en la Plaza del Fundador, vamos a hacer el homenaje al fundador Don Carlos Nicandro Paz y así vamos a hacer el depósito de la ofrenda floral y bueno, los homenajes a los descendientes y demás que hacemos año tras año. Luego a las 15 vamos a compartir la misa, la Santa Misa en la parroquia del centro. Luego a las 16.30 vamos a hacer la tradicional procesión con la Virgen por las calles de la ciudad y vamos a recibir luego a un importante y muy colorido desfile gaucho. Como siempre las agrupaciones de toda la región se vienen y se dan cita aquí en Carlos Paz para hacer el homenaje a la Virgen en ese día tan especial y para traer el colorido tradicional a las calles céntricas. Va a recorrer desde el playón municipal, se va a ir al Cucú, van a pasar por el Centro Viejo y van a pasar por el Centro Nuevo también las agrupaciones allí reviniendo el homenaje y luego vamos a compartir una chocolateada también caliente porque ya van a ser las 6 de la tarde aproximadamente cuando esté terminando los festejos con todos los vecinos y bueno, música tradicional también para que disfruten los vecinos y los turistas que están en nuestra ciudad. Así que desde ya, en nombre del Intendente Esteban Avilés, invitamos a todos los vecinos a que se sumen a estos festejos y a las fiestas patronales celebrando los 106 años de nuestra joven ciudad. Justamente como decías, aparte del agasaje a los vecinos, sirve como un atractivo turístico teniendo en cuenta que estamos en vacaciones. Exactamente, exactamente, tradicionalmente siempre se ha reunido una gran cantidad de turistas, ustedes bueno, que han tenido la oportunidad de verlo en las márgenes de las calles, esperando sobre todo el desfile gaucho que es muy colorido, siempre tenemos gran cantidad de turistas y como repartimos siempre chocolate, alguna dulzura, también es un atractivo muy lindo y los turistas lo agradecen mucho, así que bueno, entre todos vecinos y turistas tenemos la oportunidad de celebrar estos 106 años y el Día de la Patrón. ¡Gracias! ¡Gracias!